Vamos a la palabra de Dios, si usted es tan amable de ayudarme a ir conmigo al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 11, solamente estoy usando esta parte del texto para no tomarme más tiempo y entrar derecho de inmediato a lo que queremos exponer. La palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 11, dice así, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor nos ayude en esta noche. Hemos estado estudiando este tema hace meses sobre el Señorío de Cristo y mientras se adoraba, mientras adorábamos, pensaba en ciertas analogías y son cosas que uno no siempre las piensa, pero es bueno de vez en cuando sentarse y escribirlos. Yo escribo mucho, me gusta escribir mucho. Yo creo en la gente que escribe, por cierto. Sí, en la gente que escribe, amados, cuando usted va entrando en ciertas edades, escriba, porque a uno se le van olvidando las cosas. Entonces es bueno que usted escriba. Y pensaba en que no hay rey sin reino, ni hay señorío sin señor. Y para que haya reino tiene que haber rey. Ya tenemos rey. Debemos tener reino también, ¿verdad? Si tenemos señor, también tenemos señorío. Amén. Y las dos son tan, tan similares y tan parecidas. En verdad no es nada nuevo lo que les voy a predicar. Muchas cosas son completamente como si Dios nos estuviera recordando fundamentos, principios, verdades que ya las sabemos por años. Pero una cosa es saber y otra cosa es aplicar lo que usted sabe. No hay cosa más peligrosa en la vida de la fe que saber mucho y aplicar poco. Cuando una gente sabe mucho y se detiene en el camino, se constituye muchas veces en un obstáculo para los que vienen detrás. Que no saben casi nada, pero quieren hacer la voluntad de Dios. Y hay quienes saben mucho, pero hacen poco. Y hay quienes saben poco y hacen mucho. ¿De qué lado quiere usted estar? Si usted tuviera que escoger, ¿de qué lado sentarse? ¿De lo que saben mucho y lo hacen poco? ¿O de lo que saben poco? Pero lo poco que saben lo ponen por obra. Amén. Que quisiera estar usted de ese lado, ¿verdad que sí? Quiere ser hallado un hacedor de la palabra. Amén. Entonces, el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene su señorío también. Jesús cuando predicó y anunció el reino, es porque Él es el Rey. Y cuando se conoce a Jesús, y se habla de Jesús 747 veces, se menciona en el Nuevo Testamento la palabra Señor, es porque tiene un valor para nosotros entender esa palabra Señor. Pero de la palabra Señor se deriva el señorío, que es el gobierno del Señor en nuestras vidas. Que es prácticamente lo mismo que el gobierno de Dios. Pero en nosotros debe haber la capacidad de poder definir, si nos preguntan, ¿qué es para ti el reino de Dios? Por ejemplo, nosotros que viajamos a las naciones, que predicamos el Evangelio, oímos y vemos personas que nos hablan del reino o del reino, y tú observas y te dices, ¿y eso es reino? Amados, y a veces es lo más lejos que usted se puede imaginar de la verdad de lo que es el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todo es para el Rey. La gloria, la honra, el poder, la majestad, el servicio, el reconocimiento, el culto es para el Rey. Amén. Cuando se entiende esa verdad, entonces nuestro estilo de vida es otro estilo de vida. Igual con el señorío. Cuando usted dice que Jesucristo es su Señor, está diciendo una verdad. Él es el Señor porque Él los redimió, Él lo creó y somos de Él. ¿Alguien lo cree eso? Entonces, al ser del Señor, entonces con Él viene el señorío. Pero el señorío es otra cosa más elevada, más profunda que la palabra Señor. Porque el señorío es su gobierno en nuestras vidas. Entonces, si nos preguntaran, y esa es la pregunta que venimos tratando de definir en estos últimos mensajes, ¿qué es el señorío de Cristo? Y esa ha sido la pregunta de estos días. Hemos tratado de definirla, según el Espíritu ha querido darnos ciertas definiciones que no son nuevas. Son posiblemente conocidas de todos, pero muchas veces se nos olvidan y el Señor tiene que volvernos a recordar las cosas. Qué paciente y bueno es Dios, ¿verdad? Que nos recuerda las cosas. El ministerio del Espíritu Santo, Juan 14, habla de que el Espíritu nos enseñará y nos recordará también. Porque Él sabe que son salibles y que hay cosas que se nos olvidan. Entonces, Dios tiene que recordárnosla también. Amén, mis amados. Entonces, hablábamos en el primer tiempo que compartimos en esta serie, ya vamos por 20, aquí, bueno, completando con los de aquí, van 20 y pico de mensajes hablando del Señorío de Cristo. Pero esto es un mensaje que yo no he predicado allá. Ese es el misterio de cuando predico acá. Todo lo que Dios me da es diferente y es nuevo. De verdad. Para los hermanos de Bonao, esto es nuevo. Para ustedes también es nuevo. Pero para muchos quizás no es nuevo porque aquí se predica el reino y se vive el reino de Dios. Amén. Porque ese amén fue como tan tenue. Deberíamos decir, ¡Amén! El Rey está en su trono. Jehová reina. Amén. En primera instancia, si le preguntaran a usted ¿Qué es el reino de Dios? ¿Usted tendría una respuesta? Debe saberlo responder o debiera saber. Igual, si le preguntáramos ¿Qué es el Señorío de Cristo para usted? Son de las cosas que muchas veces nos pasan a nosotros, los creyentes, y nos pasan años y años en la iglesia y a veces no sabemos definirla. Y a mí me preocupa porque soy maestro y soy deudor y tengo un compromiso con Dios también. Y no puedo dejar pasar la oportunidad que Dios me dé de poder compartir con otros lo que Él en su gracia ha querido instruirnos. Por ejemplo, cuando se habla del propósito, tú le preguntas a muchos ¿Cuál es el propósito de Dios? Y perdóneme, pero yo sé que en esta casa no pasa, pero cada diez personas nueve no saben. Solamente lo atribuyen a la salvación. O sea, miramos la obra salvífica y ya. Y sin embargo, no es así. La salvación es un medio de Dios. No es el todo de Dios con nosotros. La salvación es el medio de Dios cumplir su propósito en nosotros. Para cumplir su propósito tiene que salvarnos primero. Y después que nos salve, empieza su propósito en nosotros. Que es formar a Cristo en nosotros. Y formando a Cristo en nosotros, entonces empieza el segundo propósito que es usarnos entonces como vasos de honra para su honra y para su gloria y para su alabanza. Primero nos salva, después nos forma, después nos usa en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender los procesos de Dios. Como decía el pastor, hay procesos que uno no entiende y a veces nadie se lo explica tampoco. A veces creemos que desierto es estar solo y el desierto no necesariamente es estar solo. Usted puede estar en un desierto acompañado de mil personas. ¿Por qué? Porque cada cual vive su desierto también. Vive su experiencia personal, particular con Dios. El desierto es la escuela de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú no tienes de quién agarrarte sino solamente de Él. Por eso Dios permite el desierto. Para que no te agarres de nadie. No tengas que depender de nadie. Aprendas Cristo dependencia. Amén. No mires el desierto como que nadie me ve, nadie sabe, todos te ven y quizás algunos saben pero Dios no permite que nadie haga nada hasta que tú aprendas la lección. Tampoco confundamos desierto con cautiverio que no es lo mismo. Desierto en la escuela de Dios, cautiverio es la vara por nuestra desobediencia que no es lo mismo. También todo eso es bueno tener claridad. Una cosa es desierto, otra cosa es cautiverio. Cautiverio es cuando hay desobediencia en nuestras vidas. He visto muchos creyentes decir Dios me tiene en un desierto, amado no, está pagando el precio de su desobediencia. Y eso es diferente. El desierto es cuando Dios quiere instruirte Él. El cautiverio es cuando Dios permite que tus enemigos te enseñen. Es diferente el asunto. No es lo mismo gelatina que vaselina. Aunque se parezcan. Pero no es lo mismo. En primera instancia, ¿qué es el Señorío de Cristo? Hablábamos de lo que es acatar la soberanía de Dios. Acatar, abrazar, hacernos entendidos de que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere, porque Él es Dios y porque para siempre es su misericordia. Y yo no soy quien para discutir con Él ni para darle mandamiento a Él ni para darle consejo a Él. Por lo tanto, acato su soberanía. Él, en su soberanía, quiso salvarme. No fue que yo busqué a Dios, sino fue que Dios me buscó a mí soberanamente. Y en ese acto soberano, quiso Dios tocar mi corazón, abrir mis ojos y hacerme entendido de que ninguna religión podía salvarme, de que ninguna tradición podía salvarme, de que ninguna institución religiosa podía salvarme, que Él envió al Salvador al mundo para que yo, todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y hasta que no se revela que Jesucristo es el Salvador, el Señor, entonces no habrá salvación. Tiene que ser revelado. Tiene que ser revelado. Entonces, se revela esa verdad salvífica. Somos perdonados de nuestros pecados. Entró el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Lamentablemente, hacemos más énfasis en la obra salvífica que en el Señorío. Hacer más énfasis en la obra salvífica, pues tenemos muchos hermanos que no saben nada del Señorío de Cristo. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Porque el Señorío es gobierno de Dios. Y cuando Él entra, Él no entró solamente para salvarte. Él entró para ser tu Señor. Y cuando Él es el Señor, Él controla todo. Ese es el deseo de Dios. Obviamente, como es un reino diferente al reino de maldad, al reino de las tinieblas, es un reino de amor. Y nosotros aún hemos creído en su perdón, en su misericordia salvífica. No hemos podido creer que en otras áreas Él también es Señor, es Señor y quiere ser Señor. Y por eso hay cosas que no entendemos, comportamientos que no podemos explicar. En gente que va a la iglesia, en gente que usa una Biblia, en gente que canta, que danza, que brinca, que toca un instrumento, y uno dice, esto no se alinea, como que dice una cosa y hace otra, como que no me es compatible, no es coherente. Y por eso, muchas veces, tropezamos o hacemos que otros tropiecen. ¿Por qué? Porque estamos viviendo fuera del Señorío. Amado, en el Señorío de Cristo está todo, en el gobierno de Dios está todo. Y si es todo. Cuando aquí dice la Biblia, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe usted que hay un orden para que eso pase? Y va a pasar porque Dios lo dijo que va a pasar. Todos los ángeles del cielo declararán en aquel día que Jesucristo es el Señor. Todos los redimidos declararemos que Jesucristo es el Señor. Todos, todos, todos los que fueron expulsados del cielo y aún el mismo Satanás llegará el día en que tendrá que decir Él es el Señor. Tendrá que decirlo. Al final, en su final tendrá que decirlo también. Entonces, nosotros tenemos que asimilar que Señorío es más allá que Él sea Señor solamente. Entonces, acatamos la soberanía de Dios. Amén. O sea, que usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque esto es un acto soberano de Dios. Amén. Él puso el querer como el hacer. Él abrió las puertas. Él limpió el tránsito. Él quitó los obstáculos y aquí estoy yo. No soy casualidad. No estoy en la televisión. No estoy en las redes. No estoy en YouTube por casualidad sino porque Dios soberanamente me llevó ahí. No sé ni qué pucco detrás de estas cámaras viendo esta televisión o viendo este predicador o viendo este servicio a Dios. Pero hay un propósito de Dios soberano. No lo entendemos en el momento. Lo podríamos entender años después. Porque así opera Dios también. Su palabra no volverá a Dios vacía sino que dará su fruto para quienes o para qué Él la envió en su tiempo. Amén. Entonces el primer punto es acatar al Señor y el segundo es asimilar lo que significa la demanda redentora. ¿Qué significa esto de demanda redentora? Que Jesús le costó mucho salvarte a ti. Le costó su sangre. Le costó todo. Decimos la salvación es gratis. Eso es relativamente verdad o media verdad. Es gratis para ti pero para el Señor no fue gratis. El Señor tuvo que pagarla muy cara. Costaste mucho. Amén. Ustedes y yo que somos padres los que somos padres aquí si nosotros nos pusieran a calcular cuánto cuesta un hijo de nosotros los que son empresarios los que son negociantes cuánto cuesta un hijo tuyo tú le metes lápiz cuánto tú has gastado en ese muchacho tú no lo vendes no hay quien te lo compre tú sabes lo que he costado a ese muchacho hay un amor y un afecto porque es una dádiva de Dios pero tú sabes lo que tú has invertido en ese muchacho es la inversión que hay en ese muchacho Amén en nosotros hay una inversión muy alta es la inversión de la sangre preciosa de Jesús por lo tanto tenemos un gran valor y somos de alta estima en los ojos de Dios pero la redención pone una demanda cuando yo entiendo que Dios nos salva por salvar Dios salva por propósitos Amén o sea que Dios nos salva porque Él quiere dejar el infierno vacío y Dios nos salva porque quiere llenar el cielo Dios salva porque tiene un propósito con cada uno de nosotros y si es con cada uno díganle si es con cada uno es con cada uno que significa esto pastor bueno que muchos tomamos esto como que esto es valamente para los que tienen llamados al ministerio los que son pastores o los que son evangelistas todos tenemos un propósito en la escogencia todos en el cuerpo de Cristo todos tenemos una función aún los que se ven más débiles y a veces más frágiles esos a esos miembros a esos órganos Dios los cuida con propósitos muy hermosos también acaso usted nunca se ha dado un mayugón o un tropezón en el dedo chiquito de los pies alguna vez alguien se ha dado un golpe en el dedo pequeño de los pies y ese dedito uno casi ni lo mira cuando se corta las uñas uno no lo ve el dedito ese pero uno casi ni lo mira pero hay hermanos si usted se da en ese dedito mire viví la experiencia de una hermana que se fracturó ese dedito tuvo un accidente y chocó con un mueble de su casa y se rompió ese dedito y ella se mareó se dudó frío el grito fue tan grande ese dedito que usted ni caso le hace tiene una importancia en el cuerpo de Cristo o sea que todos nosotros sin distinción de capacidad de color de posición de economía tenemos propósitos en el cuerpo de Cristo no somos accidentales somos propósitos dígale a alguien somos propósitos por eso en las iglesias donde se predica el reino no se miden las estadísticas sino que se mire el propósito si fueran 10 con 10 está el propósito si fueran 500 con 500 está el propósito si fuera 1 con 1 está el propósito así entendemos los hombres de Dios que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas que el Señorío de Cristo está en nuestras vidas o acaso no estaba Felipe en un avivamiento en Samaria predicándole a miles donde habían sanidades milagros portentos liberaciones y un ángel le dijo ve a tal lugar porque hay un propósito y después el espíritu le dice acércate a este carro porque ese hombre que va ahí tiene un propósito en sus hombros y tiene que cumplirse tiene que llegar al evangelio hasta lo último de la tierra lo sacó Dios de una multitud para hablarle a uno porque en ese uno había un propósito entonces los hombres que entendemos un poquito reino o que entendemos un poquito señorío entendemos que tenemos que estar donde está el propósito yo estoy aquí porque hay un propósito aquí yo le puedo decir con toda franqueza no es casual hay un propósito no es casual hay un propósito y Dios en todas las cosas en su tiempo revela el por qué y el para qué amén mis amados entonces hoy vamos a hablar de una tercera definición del señorío de Cristo que puede ser algo muy sencillo pero a la vez también muy demandante la palabra de Dios dice que hace sabio el sencillo la palabra de Dios hace sabio el sencillo y no tenemos que ser tan profundo para hacernos sabios en la palabra si la abrazamos de corazón podemos decir como cuando éramos religiosos tan solo una palabra tuya bastará para sanarme una sola palabra de Dios es suficiente para direccionarnos para levantarnos para enderezarnos para restaurarnos para afirmarnos una sola palabra del señor amén si a mí me preguntaran ¿cómo defines el señorío de Cristo? otra definición yo diría señorío de Cristo es asumir responsabilidad con Dios y con lo de Dios es asumir responsabilidad con Dios y lo de Dios también eso es señorío de Cristo y como tú te das cuenta de que eres responsable me fui al diccionario a buscar la palabra responsable porque aunque nosotros lo vemos como algo simple la responsabilidad nuestra no es tan simple porque es una responsabilidad de señorío y como una responsabilidad con el señorío significa que somos responsables en todo en todo somos responsables y dice el diccionario que ser responsables es enfrentar nuestros deberes y nuestras obligaciones de una manera seria de una manera seria dos ser responsable es ser capaz de responder por sus actos tres ser responsable es ser consciente del mundo que les rodea y tener claros sus objetivos también ¿cuál es el problema cuando venimos al señor? que muchos no asumimos responsabilidad con el señorío y como no asumimos responsabilidad con el señorío hay áreas de nuestras vidas que no entendemos que debemos administrar y vamos a hablar de esto el señorío es efectivo si hay siervos donde no hay siervos no hay señorío aló porque el señor es el dueño el siervo es aquel que es comprado o redimido los siervos somos nosotros él es el señor amén pero cuando nos dio su señorío nos dio una responsabilidad amén todo lo que Dios nos haya dado terrenal o espiritual es una responsabilidad que tenemos que administrar la familia hay que administrarla la esposa en este caso empecemos por la esposa los hijos los que tienen negocios sus negocios empleados los que tienen un empleo su empleo los que tienen un estudio sus estudios tenemos responsabilidades civiles tenemos responsabilidades sociales tenemos responsabilidades económicas tenemos responsabilidades morales tenemos responsabilidades fraternales también me maravillo de ver ella es la mejor amiga de mi esposa desde niña ella vive en Staten Island y ella vino a estar con su amiga desde niña hoy es una responsabilidad fraternal gloria a Dios sabe por qué toco esto de la responsabilidad fraterna porque muchas veces nosotros con los que le tenemos confianza somos con la gente que más irresponsables somos con los que son amigos o lo que eso no es nada amados si yo no puedo ser responsable con los de adentro ¿cómo voy a ser responsable con los de afuera? me doy a entender entonces hay responsabilidades espirituales también y de eso vamos a hablar en breve ahora bien le voy a leer una simple anécdota de cómo una iglesia tiene cuatro tipos de líderes y se lo voy a leer para que usted lo medite yo sé que esto no aplica a nosotros pero para que usted vea cuando la iglesia no entiende el Señorío de Cristo dice en una iglesia había cuatro tipos de líderes o cuatro tipos de miembros uno de ellos se llamaba todo el mundo el otro se llamaba alguien el otro se llamaba cualquiera y el cuarto se llamaba nadie cuando había que hacer algún trabajo en la iglesia todo el mundo pensaba que alguien podía hacerlo alguien dijo cualquiera puede hacer eso pero como cualquiera no lo hacía ¿sabe usted quien lo hizo? nadie 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 se volvió un miembro muy activo en la iglesia nadie colaboraba con la intercesión nadie colaboraba con el evangelismo nadie colaboraba con la limpieza del templo nadie colaboraba con darle los asientos a las visitas nadie quería ceder su asiento nadie colaboraba con el pastor en las ayudas pastorales sigo nadie colaboraba con ofrendas misioneras nadie diezmaba nadie tenía la iniciativa de honrar al pastor todo el mundo quería que la iglesia creciera pero nadie buscaba a los perdidos nadie los traía a la iglesia nadie ayudaba al pastor a disipular a los nuevos y a cuidar de los hermanos todo el mundo pensaba que alguien lo podía hacer alguien opinaba que cualquiera podía hacerlo y sabe usted mi hermano ¿sabe quien lo terminó haciendo todo? nadie ¿sabe por qué pasaba esto? porque ahí no había entendimiento del señorío cuando usted entiende el señorío y I want to talk to you personally personalmente a ti no voy a hablar con la iglesia sino contigo cuando tú asumes señorío de manera personal tú asumes responsabilidad con Dios de manera personal tú no esperas que otro haga es que tú tienes una responsabilidad con Dios tú que él no lo haga que ella no lo haga que él no llegue yo no sé pero yo asumo responsabilidad porque a mí se me reveló el señorío amén me doy a entender entonces cuando tú estoy hablando contigo de manera personal porque siempre tenemos la tendencia de buscar quien lo haga y como pasaba aquí todo el mundo cualquiera algún y nadie entonces todo terminaba en que nadie era el que lo hacía porque nadie quería asumir responsabilidad amados nosotros tenemos una responsabilidad seria y lo vamos a ver en la Biblia brevemente usted está listo abra su Biblia en el libro de 1 de Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios así pues téngannos los hombres voy a parar ahí cuando Pablo escribe esta epístola le está hablando a los Corintios como Dios expecta que el mundo nos vea a nosotros me estoy comunicando o sea como el señor expecta que el mundo te vea a ti dice téngannos los hombres por servidores de Cristo o sea que los de afuera te vean como un servidor de Cristo así que los los que estamos aquí todos tenemos un compromiso aunque no nos demos cuenta con los de afuera porque los de afuera nos están mirando la pregunta es cómo te ven si te ven como un servidor o te ven como un señor ay señor ayúdanos y dice y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel aquí hay dos palabras que vamos a definir primero la palabra servidores sabemos que es la palabra siervos amén pero la palabra administrador es la palabra mayordomo que orando los pastores empezaron a coordinar bueno ya Dios empezó a introducir el mensaje él sabe cómo bregar el asunto un mayordomo es alguien que cuida o administra los bienes de su señor en la antigüedad un mayordomo era el representante en la casa de todo el orden la palabra mayordomo viene del griego oikonomos oiko significa casa y nomos significa ley era el encargado de establecer el orden en la casa este era un esclavo o podías también ser un liberto el mayordomo pero qué pasaba con los mayordomos si los mayordomos reunían una cualidad que el amo exigía podían llegar a ser representantes de su amo cuál es esa cualidad de eso vamos a hablar qué dice aquí la palabra de Dios que los hombres nos tengan a nosotros como siervos de Dios y mayordomos de Dios pero Dios requiere en el versículo 2 dice ahora bien se requiere esta palabra requerir es solicitar se le exige se le interpela y se necesita que cada administrador o cada servidor sea hallado como fiel dice conmigo fiel fiel nosotros podemos ser responsables por aspectos morales pero no significa que somos fieles por ejemplo hay gente que son muy buena paga y se le llama ese es un hombre muy responsable pero no necesariamente que sea buena paga significa que es una persona fiel aló porque tú puedes ser responsable en un área y ser infiel en otra o cuántos hay que son muy buenos papá en el contexto de la provisión son muy buenos proveedores pero no saben sentarse con sus hijos y hablar con ellos y darle un consejo y apartar un tiempo para comer con ellos o preguntarle cómo va su carrera cómo va tu vida cómo estás cuáles son tus planes no lo saben son muy buenos proveedores pero no son fieles como padres consejeros a nosotros se nos demanda fidelidad y la fidelidad es un fundamento de la vida del reino y es un fundamento del señorío de Cristo somos siervos y somos administradores pero se nos demanda que seamos fieles en la fidelidad hay honra de representación y lo dice la palabra salmo 101 6 dice la palabra en el salmo 101 verso 6 si usted me ayuda salmo 101 versículo 6 dice mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra o en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá sobre sobre quienes pondrá Dios sus ojos dice mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra o en los fieles de la tierra para que estén conmigo ese nivel de honra tienen los fieles que Dios pone sus ojos en ellos para que estén con Él para que caminen con Él por eso hablábamos en días pasados de que hay personas hermanos en las congregaciones que oyen cosas que otros no oyen ven cosas que otros no ven y entienden cosas que otros no entienden porque porque el que anda en fidelidad el Señor camina con Él el Señor camina con Él y podríamos ser fieles en un área y infieles en otra entonces por eso es que es tan demandante este punto es demandante porque hay áreas donde todavía el Señorío no se está aplicando y necesitamos que el Señorío sea completamente en nosotros de la cabeza a los pies en todo lo que hagamos que el Señor que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas en nuestros pensamientos en nuestro hablar en nuestras emociones en nuestros accionar en nuestras acciones Jesús es el Señor y eso vale entonces para que todo aquel que nos conozca nos conozca y nos distinga como siervos de Dios amado una de las cosas más hermosas que le puede pasar a un hombre de Dios o una mujer de Dios es que lo distingan sin tener Biblia en mano sin tener corbata en la mano sin tener micrófono sino que por tu accionar alguien se quede mirándote y te diga venga acá usted es cristiano si yo sabía es que sobre usted hay algo diferente no solamente como usted habla sino como usted actúa y esa es la verdad que Jesús una vez dijo que nosotros no siempre le damos el valor que Jesús le dio Jesús dijo hablando en Mateo capítulo 7 hablando de los de los lobos rapaces como tú lo vas a identificar y Jesús dijo por sus frutos los conoceréis pero también el temeroso de Dios se conoce por sus frutos también también hay frutos en nosotros visibles a los hombres que nos distinguen no porque tú andes buscando ser distinguido sino porque el Dios del cielo pone gracia y honra en ti y eso te distingue delante de los demás usted está listo para que le vamos por la Biblia esta noche dígame amén gloria al Señor venga conmigo al libro de Daniel capítulo 6 vamos a leer el capítulo entero Daniel y vamos a ir por parte dice pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos y sobre ellos tres gobernadores o sea si dividimos 120 entre tres tocaban a 40 o sea que cada gobernador tenía 40 sátrapas bajo su autoridad y bajo su gobierno y dentro de estos tres dice y sobre estos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero Daniel mismo era que era superior a estos sátrapas y gobernadores porque en él porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino lo pensó el rey dijo wow este hombre es irreprensible este hombre es fiel en todo este hombre merece ser mi representante mi primer ministro usted está escuchando ahora mire el verso 4 entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel como era Daniel fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él como era Daniel fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él versículo 5 dice entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarles si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey Darío para siempre vive paremos ahí que estaban haciendo estos sátrapas y gobernadores estaban haciendo lo que se hacía en la antigüedad con los reyes de los imperios es que los reyes se constituían ellos mismos dioses entonces se les llamaba recuerdo lo que hablábamos el domingo por ejemplo los primeros cristianos fueron muy perseguidos precisamente por este tema del señorío porque los césares de Roma ellos mismos se proclamaban Dios entonces los guardas del imperio cuando saludaban a una gente le decían Kirios César Kirios o sea el señor eres del César y los cristianos decían Kirios Jesús y por eso tenían que pagar preferían morir pero no negaban a Jesús decían mi señor no es César mi señor es Jesús entonces aquí están los sátrapas y los gobernadores adulando al rey ha sido una adulación y a los reyes les gustaba esto fíjense lo que pasó vamos a seguir leyendo todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes capitanes han acordado que por consejo promulgue un edicto real y lo confirme que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones ahora o rey confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada firmó pues el rey el edicto y la prohibición cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado ¿cambió Daniel? pregunta ¿usted cree que dios estaba honrando a Daniel porque era fiel al rey? ¿por qué usted cree que dios estaba honrando a Daniel? porque era fiel a él por eso hay gente que no entienden cosas que nos pasan a los creyentes amados no busque la bendición busque el agrado de dios y la bendición te va a caer atrás a ti y la bendición te va a caer atrás a ti hay gente que anda buscando la bendición no yo voy por mi bendición yo voy a pelear mi bendición amado pelee el agrado de dios y la bendición viene la bendición vendrá tarde que temprano la bendición vendrá Daniel estaba en Babilonia y Daniel sabía los principios y sabía los fundamentos y estaba haciendo y fue instruido y subió en Babilonia claro de lo que era quien era su señor y en medio de la persecución y en medio de las opresiones Daniel no varió ¿por qué? porque era fiel si en el diccionario la palabra fiel significa una persona que es incapaz de traicionar que no se dobla que no tuerce el trillo o la delegación que se le ha encomendado es fiel y Daniel estaba en Babilonia en tierra extraña pero Daniel no transigía sus principios se firmó un decreto pero miren lo que dice el versículo cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes alteró a Daniel el edicto del rey siguió siendo fiel no le alteró nada y Daniel sabía que había un edicto ya y sabía lo que eso representaba para él en el contexto de la autoridad terrenal amados nosotros tenemos que ser fieles sobre todo sobre todo sobre todo al Dios de nuestra salvación cuando Daniel se entera de esto no varió siguió siendo fiel no hizo un rejuego siguió siendo fiel entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios fueron ante el rey y le hablaron el edicto real no has confirmado o edicto que cualquier cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuando el rey oyó el asunto le empezó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle 15 pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas o rey que es ley de media y de persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado ahora mira el 16 entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves el te libre pregunta ¿cómo fue el versículo que leímos en 1 Corintios 4, 1 y 2 que dice ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ¿cómo estaba viendo el rey a Daniel? ¿cómo lo estaba viendo? como un servidor de Dios y lo estaba respetando como un administrador también de Dios y miren lo que dice la Biblia seguimos en el versículo volvemos a Daniel 6 ya en el 16 17 en el 17 Daniel capítulo 6 verso 17 dice y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual salió del rey selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio y se acostó a Juno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones ahora mire el 20 dice y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo Daniel como llamó el rey a Daniel entendamos esto aquí puede ser que tengamos ingenieros abogados licenciados enfermeros enfermeras profesores lo que sea hermanos ningún título se asemeja a ser siervo del Dios altísimo no hay mayor título que decir siervo del Dios altísimo porque el rey Darío tuvo que admitir Daniel no era cualquiera Daniel era un gobernador en Babilonia y el rey que si fuera por el grado de honra el rey pudo haber llamado Daniel Daniel gobernador pero no lo llamó así el rey encontró que había un título superior a gobernador y lo proclamó y lo declaró y lo confesó pero ¿por qué el rey hace esta confesión? porque el rey estaba viendo un hombre que le era fiel a Dios y los hombres tienen que ver en nosotros tal fidelidad para que sea el nombre del Señor glorificado por eso la fidelidad aplica a todo no es que solamente sea fiel cuando vengo es que donde quiera que voy debo ser fiel porque cargo sobre mí la representación de mi Señor amado a veces es penoso que muchos empleadores no quieran darle trabajo a cristianos es triste yo lo digo porque en dominicana el testimonio es que llegan tarde son es una palabra yo no sé cómo se dice pero la voy a decir son barajitas ¿cuántos saben lo que es ser barajita? o sea pierden tiempo mucho tiempo te lo digo en otro lenguaje más llano dominicano mayellan mucho entonces tú quisieras darle trabajo oye me acuerdo a un coreano en Santo Domingo en nuestra zona franca un coreano que invirtió dice en una ocasión dominicano tenerle un problema porque yo he notado que dominicano anda buscando trabajo tú le das trabajo a dominicano trabajo tiene dominicano pero después que tiene trabajo no quiere trabajar hay un problema pero yo no creo que sea solamente sean los dominicanos pasen pasen todos lados hermanos pasen todos lados ¿cómo lo llama? acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste el rey quebrantado le dice Daniel siervo del Dios viviente aleluya el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves aleluya te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi Dios aleluya mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él ante él fui hallado inocente la preocupación de Daniel no era ser hallado inocente delante del rey sino delante de Dios la preocupación de Daniel no era ser fiel solamente al rey sino ser fiel a Dios amados tenemos que aplicar este principio de una manera muy simple como Juan lo dijo el apóstol Juan dijo ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios a quien no veo y aborrezco a mi hermano a quien veo yo te lo aplico ahora este principio si al Dios que yo no veo yo digo que le soy fiel entonces a los que yo veo le soy infiel como que algo como que no cuadra si soy fiel al Dios que no veo seré fiel a los que veo también seré fiel a mi jefe seré fiel a mi esposa seré fiel a mis compañeros seré fiel a mis hermanos seré fiel a mis líderes seré fiel a mis autoridades seré fiel porque porque la fidelidad aplica para todo diga aplica para todo que dijo Daniel mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo primero procuró ser fiel a Dios entonces dice el versículo 23 entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los quebraron todos sus huesos entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitaban o que habitan en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza dos puntos que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de daniel porque el es el dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin aleluya uno uno de afuera reconoce al siervo pero reconoce al dios del siervo aleluya tengannos los hombres por servidores de cristo y administradores de los misterios de dios que los de afuera no te conozcan como un buen abogado o un buen profesor aunque eso no añade tristeza porque si tú eres buen abogado buen profesor o buen doctor o un buen profesional la gloria de dios pero que te tengan como un cristiano fiel como un cristiano fiel que cuando te busquen el distintivo lo que te distingue es que es un siervo de dios es que es un siervo de dios y esto da la fidelidad amado esto es demasiado amplio para hablarlo en un mensaje de una hora y media de una hora y veinte minutos es demasiado amplio el contexto de la fidelidad pero tenemos que tener claridad que si somos mayordomos hemos recibido algo de dios que debemos administrar con fidelidad todo lo que hemos recibido de parte de dios tenemos que administrarlo con fidelidad la gente cuando se le habla de fidelidad siempre lo lleva al tema de dinero no es que dios me ha dado una relación con estos pastores y yo debo ser fiel a la relación es que si dios me ha dado una amistad con un hermano yo debo ser fiel a esa amistad es que si dios me ha permitido congregarme en esta casa donde dios me sirve el pan y me sustenta y me habla y me exhorta y me corrige yo debo ser fiel a esta casa amados la fidelidad se prueba de muchas maneras tú delante yo tengo un compadre que es el padrino de mi hijo es un amigo de compañero también convertido de la misma fecha y él dice compadre si yo lo veo usted peleando con otro en lo que se resuelve el problema yo le entro al otro y si después me entero que el otro tenía la razón le pido perdón pero yo lo defiendo a usted porque usted es mi amigo es usted entonces yo no puedo permitir que alguien venga a hablarme mal de mi hermano y yo quedarme callado no porque mi hermano no está pero yo soy su frente ahora mi hermano no está pero yo lo defiendo entonces es lo mismo en el contexto de las relaciones si Dios nos dio una relación tenemos que cuidar esta relación hermanos no hay iglesia perfecta si usted la encuentra no entre porque usted la va a dañar las debilidades que podamos tener nosotros los ministros mírennos como tal somos siervos del Dios vivo no perfecto ni ángeles y si tus ojos han podido detectar ver una debilidad ahí hay un trono de gracia ahí hay un trono de misericordia y el varón oraba yo me reía decía Dios mío tú estás alineando todo hay un trono de gracia y de misericordia pero hay un Dios que escucha el clamor de sus hijos ora ora intercede ora pero que tan fácil es prestarnos a llevarnos por un comentario por una opinión por aquel dijo por aquel lo que aquel piensa lo que aquel entiende hermano yo no tengo que entender todo yo lo que sé que Dios está en control y el guía la barca en varias ocasiones he dicho esto allá y aquí los que hemos tenido la oportunidad de volar de viajar en un aeroplano en un avión usted no cuando el avión hace un giro raro como que baja o sube usted no espera que la cosa esté tranquila se abrocha el cinturón y va donde el piloto ven acá y por qué tú hiciste eso cuando usted ha visto eso en un vuelo nunca estoy esperando que el avión aterriza porque yo este piloto le voy a decir una cuanta cosa nunca porque cuando usted se monta en un avión como dice un hermano ya en un pájaro de eso usted cree que el que está al frente sabe lo que está haciendo y si usted cree en la soberanía y en el testimonio y la gracia delegada de Dios y la honra que Dios ha delegado yo no tengo por qué opinar ni cuestionar ni averiguar nada yo creo y me someto punto pero es difícil cuando no hay señorío cuando hay señorío tú dices hermano es que Dios está guiando esto usted no lo está entendiendo ni lo está viendo yo tampoco lo entiendo ni lo tengo que ver pero yo creo que Dios está guiando esto amén como fue conocido Daniel como un siervo del Dios y quien lo distinguió quien fue quien lo elevó esa dimensión uno que no era creyente uno que no tenía ninguna relación con el Dios de Israel fue tal el testimonio de Daniel que el rey dijo no en todo mi dominio en todo mi territorio donde quiera que yo sea considerado rey que todos adoren al Dios de Daniel porque ese es el Dios verdadero por eso la fidelidad premia dígale a alguien la fidelidad premia la fidelidad premia la fidelidad premia abra su Biblia conmigo venga conmigo al libro de Génesis capítulo 39 del 1 al 9 Génesis 39 del 1 al 9 dice llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá que hizo Potifar lo vamos a buscar un lenguaje bíblico para alinear esa palabra que hizo que fue lo que hizo Potifar los redimió lo compró lo redimió lo compró entonces ya José ahora la posesión de quien de Potifar quien te compró a ti entonces de quien eres tú de Cristo pero yo soy de Cristo los jueves y los domingos no es señoriva entonces no es señoriva entonces yo soy de Cristo en ciertas cosas porque hay cosas que todo con la regla y con sus límites se puede porque que impide ciertas o ciertos comportamientos todavía no entiende la redención él no te compró por partes él te compró entero enterito y cuando yo te digo entero escucha bien te compró espíritu alma y cuerpo lo que significa que en tus emociones también Jesucristo debe ser señor no me venga con el cuentico de vieja de que yo soy así no tú eras así ahora tú eres lo que Dios dice que tú eres eres una nueva criatura eres un hombre nuevo eres la sal de la tierra eres la luz del mundo y Dios está obrando en ti todavía y seguirá obrando en ti hasta perfeccionar su carácter en ti no te va a soltar ni te va a dejar hasta que no cumpla su propósito en ti amén ahora de quien era José ahora José era de Potifar bien versículo 2 mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo ay papá esto es lo que me gusta el amo vio que Jehová estaba con él óyeme como un impío que no conoce a Dios un egipcio podía ver la gracia que había en José ¿por qué la veía? ¿cuál era la clave? ¿usted sabe? ¿cuál era la clave? José era fiel aún en Egipto era fiel Daniel fue fiel en Babilonia no importa el lugar la circunstancia como estés donde estés tú puedes seguir siendo fiel y dice y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano y dice y halló José gracia en sus ojos y le es siervo le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía ¿qué lo hizo? mayordomo y le entregó todo lo que él tenía a José pero tú crees que eso era de gratis había en José un espíritu superior y era un hombre fiel y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo wow lo que es tener una gente fiel cerca lo que es trabajar con una gente fiel lo que es caminar con una gente fiel amén la fidelidad premia y dice y dejó todo lo que tenía en su mano el mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo vino la prueba y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti ahora aquí venimos por cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios cree usted que José estaba pensando en la lealtad la fidelidad a Potifar el centro de José era la fidelidad a Dios debo ser fiel a Dios Dios me ha honrado en esta casa Dios me ha dado este trabajo Dios me ha dado esta delegación yo debo ser fiel a él y en esa fidelidad Dios lo honró y cuando vino la provocación la incitación de pecado José sabía contra quien era que él iba a fallar no era solamente a Potifar era que le iba a fallar a Dios y dijo como voy a hacer tan grande mal y pecaría yo contra Dios no way José era un mayordomo fiel amados nosotros responsablemente tenemos que admitir que hay cosas que no hemos sido tan fieles como Dios expecta que seamos nadie dijo amén pero gloria a Dios cuando usted viene a Cristo cuando usted recibe a Jesús usted recibe dones talentos delegaciones y llamado cualquiera que sea lo que Dios le haya dado usted debe ser fiel pero no solamente en eso sean dones talentos o delegaciones esa esa partecita que Dios le dio cual sea que sea requiere el mismo el mismo principio ser fiel al Señor que lo honró dándole eso dándole eso vamos a mirar un texto y terminamos aquí Mateo 25 un poquito largo pero vamos a tratar de resumirlo del 14 al 30 Mateo 25 del 14 al 30 Jesús habla claro y dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos a quien llamó y les entregó sus bienes y a uno dio cinco talentos y a otro dio dos y a otro dio uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos amén ¿cómo fue que lo hizo? le dio a cada uno conforme a su Dios siempre da conforme a la capacidad que tú tengas pero Dios va a multiplicar conforme a tu fidelidad si no administra lo que Dios te ha dado con fidelidad la multiplicación no vendrá ¿qué pasó? al que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo al que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cagó en tierra y escondió el dinero de su Señor después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor 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 cinco talentos me entregaste y aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y el Señor y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido ¿qué? sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y su Señor en el versículo en el próximo versículo llegando también el que había recibido dos talentos dijo Señor dos talentos me entregaste y aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que es ciego donde no sembré y que recoges donde no esparcí por tanto debías haber dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes a los tres se les dio según su capacidad los dos primero vieron que lo que había recibido tenían honra el tercero por miedo no honró a su señor con lo que recibió sabe la cantidad de gente que tiene dones talentos habilidades capacidades que Dios les ha dado y por miedo no la están usando la tienen escondida hay una crisis en el medio de la casa de Dios por causa del temor por causa del miedo hay una crisis a causa de no poner por manifiesto lo que hemos recibido de parte de Dios todos los que estamos aquí grandes pequeños gordos blancos blancos negros calvos y no calvos también todos hemos recibido un don por lo menos uno o un talento de parte de Dios y somos responsables de ese talento y de ese don delante de Dios que espera Dios que tú hagas con ese talento que espera Dios que hagas con ese don que lo uses para su honra y para su gloria que le seas fiel en lo que Él te ha dado pero para que eso pase debes tomar en serio que lo que Dios te ha dado no es para que tú lo guardes es para que lo pongas por obra nosotros todos tenemos una delegación y una encomienda quizás usted dirá no porque yo no soy pastor o yo no soy evangelista o yo no soy maestro tú tienes la delegación más alta tú eres siervo o sierva del Dios altísimo doquiera que vayas no puede desligarte de la verdad Jesucristo es tu Señor y tú eres su siervo amado de mi alma es tiempo de dejar a un lado las excusas y los peros y poner por obra lo que Dios nos ha entregado como honra porque hay dones y talentos ay Señor despiértanos esta noche que están dormidos que sean dormidos que se han dejado de ejercitar y los dones y aún los ministerios y los talentos son como los músculos que a falta de ejercitarse se atrofian tiene que ejercitar el don tiene que poner por obra el don tiene que fluir en el don tiene que caminar en el don y la gracia que te ha sido dada sin temor alguno porque el que te lo dio para algo te lo dio para honrarle para servirle para glorificarle siendo fiel en ese don el Señor te honrará entonces y si es su voluntad te dará aún más y si es su voluntad te honrará en público pero no esconda lo que Dios te ha dado amados cuantos dones preciosos hay dentro de la iglesia la iglesia está equipada el Señor la equipa el Señor la prepara hay maestros hay profetas hay pastores hay apacentadores hay intercesores hay vacías de honra hombres y mujeres que tienen dones preciosísimos pero todavía el miedo les ha quitado la capacidad de ponerlos por obra hermano esta noche es una noche de decirle al Señor Señor me levantaré en el nombre de Jesús y me atreveré a romper ese cascarón de miedo y poner por obra el llamado y poner por obra el talento y poner por obra el don porque yo quiero ser hallado fiel el día y la hora se acerca y si usted no lo ha pensado yo si lo pienso every single day que le vamos a dar cuentas al Señor porque así como vino este Señor y le dijo a sus siervos rinde cuenta de tu mayordomía el Señor te va a decir Dago ríndeme cuenta de tu mayordomía y a la iglesia a cada uno individualmente el Señor le va a preguntar ríndeme cuenta de tu mayordomía ¿cómo así? ¿nunca te dijeron que había que administrar lo que yo te di? bueno una gracia profética en la iglesia donde me congregaba en la tierra hermosa y siempre me lo dijeron pero yo pensaba que eso nada más era para los ministros amados en este pacto todos somos sacerdotes en este pacto todos cargamos un efot ceñido todos tenemos un incensario en la mano todos por lo tanto a todos se nos pedirá cuenta y yo no sé tú quisiera que el día aquel en que me llamen a dar cuenta mi Señor pueda decir buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel ahora entra al gozo de tu Señor yo quisiera eso yo no sé usted pero yo quisiera eso y de corazón creo que aquí hay mucha gente que también lo quiere amado en lo que estabas tan valiente pídele a Dios ayúdame a hacerte fiel en lo que estaba ahí como inseguro pídele a Dios que te dé certeza tú no eres accidente tú no eres casual tú eres propósito y Dios está en la disposición de ayudarte cada día por el Espíritu Santo a que su propósito se cumpla en ti no escondas el talento no escondas el don no escondas la gracia no escondas el llamado no escondas lo que has recibido levántate anunciadora de Sion levántate clama voz en cuello proclama y di las grandes cosas que Dios ha hecho contigo pero si no la dices con palabras muéstralas al mundo muéstrate al mundo como Dios te ha hecho una nueva criatura que los hombres vean cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo que los hombres vean que tú no eres el hombre que ellos conocieron hace 15 o 20 años que eres una persona nueva pero no porque tú te estás poniendo en una vitrina es que lo que tú tienes dentro no lo puedes esconder amado va a brotar de manera natural y que tú seas hallado como fue hallado Daniel no sé si usted quisiera eso pero mire I truly want it yo quiero eso que el día que tenga que ser llamado me pueda el Señor considerar como que intenté dar el grado y ser fiel porque siendo fiel es que hay honra amados nunca los infieles tienen honra solamente los fieles tienen honra en todo el buen sentido hasta en lo terrenal en las cosas más viles del mundo oiga la mafia hasta en la mafia la fidelidad premia tú puedes creer eso traición en la mafia para que tú veas cómo te va o en aquellos tiempos cuando la mafia estaba en sus tiempos el que traicionaba los principios usted sabe cómo pagaba nosotros tenemos un Rey y un Señor que por demás es fiel y aunque nosotros hayamos sido infieles él sigue siendo fiel y él expecta de mí fidelidad hoy nosotros nos levantaremos de este lugar con el reto por delante de decir yo he recibido mucho de Dios si usted no lo puede creer esta noche háganle un rewind a todos los videos y las palabras que ustedes han oído en esta casa espiritual para que ustedes vean porque no solamente por los dones o por los talentos también debemos ser fieles por la palabra que Dios nos ha dado a nosotros en esta casa porque por esa palabra también nos pedirán cuenta póngase de pie levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús Señor nosotros admitimos que en muchas áreas no hemos sido fieles como tú has expectado de nosotros Señor ayúdanos hay áreas Señor que nosotros necesitamos afirmar la fidelidad Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios Dios mío pero que seamos nosotros hallados administradores fieles al que nos ha dado a quienes tú les has dado dones talentos llamamientos ministerios delegaciones Dios mío que seamos hallados fieles destapa los dones ocultos que hay Señor levanta a los hombres y mujeres que están ahí callados y tienen el don y tienen la gracia y tienen la impartición de tu verdad y de tu Espíritu Santo Dios mío en el nombre de Jesús para manifestar tu gloria en cada lugar donde vayamos Dios eterno para la gloria de tu nombre Señor que ninguno de nosotros pueda decir eso no es conmigo todo lo que hoy tratamos tiene que ver con nosotros porque en nuestra realidad todos estamos Señor en el espejo de la fidelidad que nos miremos Señor en todas las áreas de nuestras vidas y en alguna de ellas nosotros mismos sabemos que no estamos dando el grado pidamos ayuda y tú nos ayudarás Señor porque queremos ser hallados fieles queremos ser hallados fieles Señor ayúdanos Padre ayúdanos en todo el contexto fieles a ti fieles a nuestras autoridades fieles a nuestras esposas fieles a nuestros compañeros de milicias fieles a la iglesia Dios mío fieles en todo tiempo que esta palabra fiel puedas retumbar esta noche nuestros corazones Dios mío porque tú nos ha delegado la honra tú nos ha delegado Señor tu santo nombre el cual es invocado sobre nosotros y nosotros invocamos tu nombre no queremos ser Señor nosotros tropiezo queremos ser hallados fieles oro por mis hermanos Señor los que están aquí los que están en la radio la televisión Dios mío pon en nosotros el querer como el hacer Dios eterno ayúdanos Señor ayúdanos 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 Dios mío porque necesitamos fidelidad en medio nuestro en nuestras relaciones interpersonales necesitamos ser fieles Señor como compañeros de milicias como consiervos como hermanos como amigos como empleados como empleadores necesitamos ser fieles Señor ayúdanos por favor los servidores todos los que te servimos Señor queremos Padre ser hallados fieles ayúdanos por favor en las áreas Padre donde tú sabes que flaqueamos ahí Señor ayúdanos Señor por favor queremos ser hallados fieles para que tu nombre sea glorificado y se avista a tu gloria en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ления bronzer Montse voi de a me Gracias por ver el video.